¿Qué es la Unión Internacional de Telecomunicaciones? En esta conferencia de plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Estoy convencido de que el ambiente de amistad y cercanía con el que han envuelto al evento contribuirá de manera significativa al alcance de los objetivos. Hoy nos encontramos plenamente inmersos en un proceso de disrupción tecnológica que impulsa la digitalización mediante el empleo masivo de nuevas tecnologías como 5G, el Internet de las Cosas y la Inteligencia Artificial, por mencionar solo algunas. Este nuevo entorno, a pesar de todas sus bondades, presenta también enormes desafíos para los participantes en el sector. Como bien lo señala la UIT, el principal reto del ecosistema digital es lograr la democratización total en el acceso a las nuevas herramientas tecnológicas. Solo así, se podrá elevar el bienestar y mejorar la calidad de vida de la población mundial, incluyendo en forma primordial a los sectores con mayor grado de marginación en los países en vías de desarrollo. Me complace informar que México ha tomado pasos decisivos para intentar superar los retos que plantea el nuevo entorno digital. En primer lugar, el Gobierno de México trabaja para eliminar las barreras para el despliegue y mantenimiento de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión. Además, se han establecido grupos de trabajo con los tres órdenes de gobierno, la industria, la academia y la sociedad civil para contrarrestar los riesgos de ciberseguridad. Por otro lado, hemos desarrollado el programa Aldeas Inteligentes Bienestar Sostenible, que, inspirado en el modelo de Smart Villages de la UIT, lleva conectividad satelital gratuita a comunidades rurales para apoyar las actividades productivas de la población. Al momento, ya funcionan 67 aldeas que benefician a más de 100 mil personas. Adicionalmente, el programa de cobertura social ha identificado 7,357 localidades que requieren servicios de telecomunicaciones en condiciones de disponibilidad, asequibilidad y accesibilidad. De igual forma, a través del programa de conectividad en sitios públicos, se identificaron 24,814 sitios públicos para ofrecer conectividad gratuita de banda ancha a Internet, donde se habilita el acceso a los programas y proyectos sociales que emprende el Gobierno de México. Por último, la empresa productiva del Estado CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos instala Internet inalámbrico en carreteras, plazas públicas, centros de salud, escuelas, hospitales y centros comunitarios. Actualmente, hay más de 44 mil puntos conectados con Internet gratuito en todo el país. Además, el Gobierno habilita el despliegue y desarrollo de la red compartida, una red mayorista de última generación que, hacia el año 2028, tendrá una cobertura de población poblacional del 92.2%. Me da gusto agregar que los proyectos y esfuerzos de conectividad emprendidos en los últimos años ya han rendido frutos positivos. De acuerdo con la última encuesta sobre disponibilidad y uso de las tecnologías de información en los hogares de 2021, se contabilizaron en México 88.6 millones de usuarios de Internet, cifra que se compara favorablemente con los 70.3 millones de usuarios observados en 2017. En México continuaremos trabajando con todos los actores del ecosistema para que el acceso a las nuevas tecnologías sea una realidad para toda la población, sin perder de vista una de las prioridades del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que es reducir la brecha digital y conectar a los no conectados. En este orden de ideas, para México, es de gran importancia participar como Estado miembro de la UIT, pues la reconoce como una organización facilitadora de estrategias y políticas públicas orientadas a beneficiar a la población mundial. De contar con su valioso apoyo para ser electo como miembro del Consejo, México continuará trabajando para fortalecer a la Unión y mejorar la articulación de las visiones y posturas de todos sus miembros. Trabajaremos para favorecer el establecimiento de políticas y estrategias que respondan a la evaluación de las tecnologías de información y comunicaciones en la área digital, así como para contribuir a que la UIT emprenda acciones en pro del desarrollo universal de las telecomunicaciones. De la misma manera, agradeceremos la consideración del señor Javier Juárez Mojica, candidato de México a la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, quien cuenta con una amplia trayectoria y conocimiento del sector de las telecomunicaciones y que estamos seguros de ser electo, trabajará para que sus resoluciones cuenten con solidez técnica y consideren elementos de justicia, imparcialidad y equidad en el uso de los recursos espectrales. Enhorabuena, señor presidente, y a nombre del Gobierno de México, me permito expresarles que es nuestro deseo que los trabajos de esta conferencia de plenipotenciarios resulten en todo un éxito. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos